Telesur presenta La violencia sigue desatada en este estado y no hay poder humano que la pueda detener Hasta los pequeños changarritos están siendo víctimas de los amantes de lo ajeno Este pequeño negocio, esta papelería La Lupita en la avenida Duque de Colonial Lomas del Pedregal Fue visitada por los amantes de lo ajeno No fue el único negocio, también a los pescadores les llovió sobremojado Se llevaron un motor de esta lancha que está viendo usted en sus imágenes ¿Dónde cree? Aquí en frente de Telesur, en pleno malecón Se llevaron una lancha, perdón, el motor de una lancha a los cacos Y nadie vio, nadie supo, como lo ve usted Pero eso no fue todo Hace unos minutos, en la colonia Peña, también un comercio de regalos y novedades Este que está viendo usted, Ceravi, fue visitado por los cacos En un momento más vendrá mi compañero José Agil a darle el lujo de detalles sobre la información policiaca Pónganse abusados, no se duerman en sus laureles Porque los cacos, los amantes del ajeno, estos desgraciadas ratas de dos patas Andan sorprendiendo, vea usted, hasta los changarritos Así que si usted descuida, lo van a sorprender No solamente en su negocio, en su coche, en su vivienda Pónganse abusados Pónganse abusados, ya ven Y a los pobres pescadores, respetan Y vea lo que le pasó a este grupo de trabajadores Que estaban limpiando un predio ahí en el poblado de China En la colonia Santa Rosa Dos lesionados Resulta que al estar limpiando el terreno A bordo de un tractor Por descuido, no se fijaron Golpearon un enjambre de abejas africanas Y les llovió a los pobrecitos Vea y se los llevaron Al hospital más cercano para ser atendidos a la brevedad Esto acaba de pasar igual ahí en China hace unos minutos Aproximadamente una hora Bueno, hay que tener mucho cuidado Dos lesionados Ahí está la imagen del día Y para acabarla, los reportes Que de estos tenemos muchos Y muchísimas gracias a todos ustedes también Por mandarnos pues sus denuncias A esta calle Bueno, si se le puede llamar calle a esto Francisco Márquez por calle Javín Y calle Mensa de la colonia Ampliación Zamulá Así está ¿Le puede llamar a usted calle? ¿O qué onda? ¿Cómo lo cataloga? Creo que un camino de terracería En las comunidades rurales Está en mejores condiciones Esto es aquí en la ciudad capital En nuestro bello y hermoso municipio de Campeche Vea usted las condiciones En que las autoridades municipales Tienen este ejemplo De muchos En las que están las calles De la ciudad De colonias De fraccionamientos Así está Esto le digo Ahí en Zamulá Donde no solamente Es esta calle Le voy a presentar un recorrido Que hizo mi compañero André Ibalán Para que usted vea Quién va a pasar por allá Claro, los funcionarios En su vida Se van a dar una vuelta por ahí Creo que ni en campaña Van ahora Ya no van Donde esté feo No se meten Porque ya sabe Reciben toda clase De recordatorios Hasta maternales Por no hacer su chamba Y luego regresar Con la cara De ya sabe usted de qué Pero no hacer su trabajo Le deseo el mejor De los provechos En un momento más Vamos a entrar Al lujo de detalle Con la información Como siempre Y ya sabe usted El teléfono que tenemos A disposición De todos los campechanos Que están ahí En Ciudad del Carmen En Candelaria En Palizadas Cárcega Se pueden comunicar Con nosotros Aquí al estudio Hacer sus denuncias En vivo 8161834 A su disposición El teléfono En el estudio Y también El número de WhatsApp Que tenemos Que va a aparecer En un momento más Para que usted Nos mande Fotos, videos También sus denuncias Y por favor Póngale nombre A este número También puede usted Llamar Para hacer sus denuncias Un reportero De la barra Vaya hasta donde Esté usted Y atiendan Su llamado Y como siempre Ya sabe La página del Face A su disposición Noticias en la barra En el Face Ahí estamos también Ahí puede ver también Todo el adelanto De la información Que vamos subiendo Durante la mañana Parte del mediodía Y la tarde Ahí también puede ver Partes del programa Que vamos subiendo Apenas concluye Y por supuesto Usted puede seguir Toda la programación De Telesur Por medio de www.telesur.com.mx Al igual que por la página De la barra www.lavarra.tv Ahí está la repetición Del programa Las últimas repeticiones Usted las puede ver A la hora que usted Quiera Con muchísimo gusto También Ahí está el Face Y el canal de YouTube Para que usted Nos siga Bueno Ahí está toda la información Bueno Las redes sociales Que por cierto Hasta el día de hoy Siguen siendo Bombardeadas Por todo tipo de memes Sobre el Chapo Que ya es más famoso Que cualquier Héroe nacional Que tengamos aquí En este país Le voy a leer Esta carta Muy interesante Que me llegó Al Face Por parte De Ana L. Olvera Me dice Mi estimado Grupo de Face De la barra ¿Por qué no Hacen una investigación Sobre lo que está Aconteciendo En el magisterio En estos momentos? Me dice Tienen engañado Al pueblo mexicano Y sé que a través De ustedes Podría darse a conocer Lo que acontece Y debatir El discurso Patético De Emilio Chuaifet Y de otras Autoridades Educativas Pero aún hay más Argumentos Que se desconocen Soy maestra Del estado De Campeche No me opongo A la reforma Ni mucho menos A la evaluación Al igual que la mayoría De mis compañeros Docentes Sabemos que es necesario Prepararse Certificarse Para ejercer Nuestra profesión Con calidad Pero eso es imposible Ante tanta Arbitrariedad Que estamos viviendo Soy una de las maestras Que conforman El 10% Del total De docentes A nivel nacional Que seremos evaluados En lo que ellos Han llamado Una primera etapa Y en la cual Está en juego Mi permanencia En el servicio Dice El jueves 11 de junio A las 10.30 Me enviaron En un grupo De Whatsapp De antiguos compañeros De prepa Una lista Donde aparecía Mi nombre Y mencionaban Que el viernes 12 A la 1 pm Debíamos presentarnos Para recibir Información Sin saber De qué O por qué Así que al día siguiente Mi director Sin tener instrucciones Autoriza mi salida Pues la supervisión La supervisión escolar A la que hubo Que llamarle Dijo que sabían Que debía presentarse Maestros Pero desconocían Igual los por qués Tuve que presentarme Junto con 440 maestros De nivel primaria Y presenciar Una pésima organización Y mala información Donde el resumen Fue Ustedes son Los primeros Seleccionados Para presentar La evaluación Para la permanencia Docente Tienen que hacer Bla, 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 bla Mencionó Que el representante De la SUDUC Se limitó A leer Unas diapositivas Ante los maestros Amontonados Parados Y tras una hora De registro Y la indicación Para todos Obligatoria El día 15 de junio Iniciaba nuestra evaluación Y quedaron En que nos mandarían Mayores indicaciones Al correo Y efectivamente Desde el lunes 15 de junio Está corriendo Mi tiempo Pero no está habilitada La plataforma De registro De datos Ni mucho menos Lo que compete A los trabajos Que debemos entregar El lunes 15 de junio Nos volvieron a reunir Para otra información No dejaron salir A muchos compañeros Para la explicación Que servirá Como acompañamiento Pues la realizan En horas de clase Y sin el aviso oportuno Ya hoy A un mes De que empezó La evaluación Para nuestra permanencia Como docentes Los directores No pueden hacer El registro De los maestros A evaluar Pues no tienen Ni usuario Ni contraseñas De acceso Y nosotros Los tan inconformes Maestros Menos La plataforma Que aún no está habilitada Pero eso sí Ya hay fecha de cierre La cual sería El 15 de julio Pero por obvias razones La han pospuesto Para el 15 de agosto Y en los noticieros Solo dicen Que los maestros No quieren ser evaluados Eso es una vil mentira Miles de maestros Nos estamos manifestando En contra De este proceso Improvisado De evaluación Que se encamina A destituirnos Y cómo no Si no hay nada Bien planteado Que no les engañen Las autoridades Solo han hablado Del examen Que ya aconteció Para promoción A directivos Y el de nuevo ingreso Pero de los que vamos A ser evaluados En la más terrible Desorganización De esos Nada Tenemos todos los artículos Que atropellan Nuestros derechos Y no hay eco En nuestras demandas Estamos a cuatro días De concluir El ciclo escolar Y nos iremos Al receso de clases Sin mayor información Es nuestra permanencia Lo que está en juego No podemos quedarnos De brazos cruzados Si es que me leen Gracias Y ojalá pudieran Acercarse A la realidad Para mostrárselas Al pueblo mexicano Pero no cuestionando A las autoridades Que nunca dirán Lo que está pasando Tras su discurso vacío Sino con los maestros Con los que estamos En nuestras aulas Esto me dice Ana Olvera Desde la semana pasada El comentario De la mayoría De los maestros Que van a ser evaluados Va en el mismo sentido Ojalá y nos puedan hacer Llegar más información Nos puedan mandar Su número Ana O quienes estén Organizados con ella Para poder acceder A esa información Poder presentarla aquí Con mucho gusto A toda la sociedad Para que la autoridad Responda Sobre algo Que es tan importante Porque así Lo es Porque así Lo han manifestado Las mismas autoridades Y porque Obviamente De esta evaluación Depende De que muchas familias Sigan comiendo Sus padres de familia Son maestros Y tienen que apegarse A esta evaluación De manera obligatoria Pero si no hay Las condiciones La autoridad Les está quedando A deber Y eso también Lo debería de ver Y encabezar Sus mismos líderes Sindicales Ahí La lectura Del FEIS Que es bastante Interesante Ya sabe usted Esto de la reforma Educativa No tiene contentos A muchos maestros Principalmente Aquellos Que se están jugando Su permanencia En el sector Y como bien menciona Esta persona La mayoría Están dispuestos A la evaluación A la actualización Inclusive A seguirse preparando Pero si no hay Las herramientas Para ello Entonces Que nos digan Cómo Usted recordará Muy bien Cuando el presidente De la república Y el secretario De educación Plantearon La reforma Se hablaron De muchos aspectos Principalmente La cuestión De la evaluación De los maestros Que está en proceso Con estos detalles También se habló Del presupuesto Que se va a destinar Al rubro De educación Específicamente Para el de infraestructura Noticia Promesa Parte de la reforma Que es Una falsedad ¿Por qué? Porque todos sabemos Las condiciones En que están La mayoría De las escuelas Públicas Hablando Por ejemplo De las ciudades Capitales Pero si nos vamos A las comunidades La cosa aún está Más grave Y en ese sentido No se ha dicho Nada Ni se ha mencionado Nada Solo que Ahora los padres Van a tener que aportar Para resolver Los problemas Que de hecho Ya venían resolviendo Los ciudadanos Por querer Que sus hijos Estudien en una escuela De calidad En mejores condiciones Y eso También Se lo han quedado A deber A los mexicanos Sin lugar a dudas Es un tema Muy interesante Lo vamos a seguir Con mucho gusto Ojalá ya Ana Olvera Si nos está viendo Nos pueda contactar Va a aparecer El número De whatsapp Que es también El número De teléfono Para atender Sus demandas Sus denuncias Y con mucho gusto Daremos Seguimiento Al tema Hace unos días Le presenté También Algo que ya tiene Ocho años De estar Funcionando En el poder judicial Del estado La justicia alternativa Es algo Que deben De usar Todos los campechanos Para tratar De resolver Sus problemas Si tienen la voluntad De ponerse de acuerdo Con aquel Que tengan alguna diferencia O algún pleito Legal Por medio Ya sea De lo familiar De lo civil De lo mercantil De lo familiar Inclusive Aquí les presento Más información Para que usted Pueda hacer uso De esta importante Herramienta Del sistema De justicia Los coloquiales Para que la gente Nos pueda entender Un poquito más Licencia Ya ve que No todos tenemos La facilidad De tener acceso A un determinado Nivel de estudios Hay más que nada Conocimientos jurídicos Aquí lo importante Del área De justicia alternativa Es Por lo que usted Me acaba de explicar Que si yo Tengo Por decir Una diferencia Con cualquier persona Y lo quiero arreglar Podemos venir O sea Puede uno De los dos Venir Y pedir A ver Yo quiero Arreglar una diferencia Por decir Con mi vecino O yo me quiero Separar De mi mujer Lo puedo arreglar Puedo venir aquí Y pedir A ver Ayúdenme aquí Sí Pero Acaba de tocar Un punto muy importante Dice Si yo me quiero divorciar Nosotros no somos Autoridades jurisdiccionales Somos un órgano Auxiliar De la administración De justicia Nosotros Sí pueden comparecer Al centro Cualquiera Que tenga Cualquier asunto De naturaleza Como dije Civil Un problema Entre vecinos Una diferencia De medidas De su predio Este Pues Agua Que le está Molestando Bueno En materia familiar Pues podemos decir La custodia De los hijos La pensión alimenticia Pueden comparecer Al centro Cualquiera De las partes Y como le dije Lo pueden hacer A través de un pequeño Escrito Como no necesitamos Mayor fundamentación Que ponernos El nombre De la persona A quien quiere Mandar Invitar Y su dirección Correcta Para poderla ubicar O en su caso Pueden venir Hasta las dos partes De manera personal Y nosotros Los entrevistamos Y de una vez Hasta se les puede dar Su invitación A las dos partes Que ya Están Tienen la cultura De querer conciliar De manera rápida Y es Como le digo Un procedimiento Que les va a ahorrar Tiempo Dinero Y esfuerzo ¿Por qué? Porque no se necesita De un abogado Para hacer este trámite Única y exclusivamente Pueden venir ellos Y el mediador Es el que va a ser El tercero imparcial Que los va a apoyar Y va a cuidar Que sus acuerdos Sean apegados A derechos O sean legales No se puede hacer Cosas que estén Fuera de la ley Claro Aquí lo importante Es que si hay Algún diálogo Entre las partes Si lo quieren poner Por escrito Aquí lo pueden hacer Aquí se puede poner Acuerdo Sí, pero le voy a dar La fecha de su audiencia Y la vamos a trabajar Vamos a checar Que todo esté Porque tratándose De menores Hay que cuidar El interés superior De los menores Claro Muchos ciudadanos Se quejan De que por ejemplo Llevan sus trámites Antes de los juzgados Y luego dicen No, el juez Se está haciendo parcial El juez Porque por ejemplo Por decir Que hay alguna Un familiar De la persona Con la que estoy Peleando Y trabaja en el juzgado O es su amigo O es su compadre Y por allá No está siendo el juez Justo No está siendo imparcial Aquí ¿Cómo se maneja Por ejemplo El mediador Y el conciliador Porque me parece Que eso es Aquí es fundamental La actuación Mire Aquí por ejemplo Nosotros El mediador Y el conciliador La misma persona Puede fungir Pero Le puede hacer Las opciones De propuestas De solución Y el que va El que va a decidir Pero por ejemplo Nosotros Nuestro reglamento También lo contempla Por ejemplo Si yo tengo algo Salgo y veo Que es una persona Que conozco De entrada Yo ya Vamos a decirlo Como no eres juzgado Me excuso A llevar esa audiencia Lo hago del conocimiento De la directora Para que no me vaya Y si en la misma audiencia Algunas de las partes Porque ha pasado Que sientan No Porque el mediador Se está inclinando Hacia una de las partes A uno de los mediados Tenemos la figura También de que se llama Comediación Que entra otro mediador Y que nos apoyamos O cambiamos de mediador Son dos técnicas Que podemos utilizar Para que las partes No se sientan De que alguna Está Y siempre es la parte Más importante Que tenemos que cuidar Los mediadores Uno Ser imparciales O sea No podemos Tan es así Que dentro de las técnicas Se nos ha enseñado Que el mismo tiempo Que le dedico A una persona Para escucharla Para cuidar Que estoy siendo Parcial El mismo tiempo Le tengo que dar A la otra persona No puedo Dejar que uno Hable mucho Y al otro Dejarlo Porque ya estoy Propiciando Y a los dos Los tengo que atender Cuando están hablando No puedo dedicarme A escuchar uno De ahí también Nuestras técnicas Que no sean De la expresión Corporal La escuchativa Que es una De nuestras técnicas Principales Usted ahorita Me está hablando Del plano familiar Familiar En materia civil Como le comenté Podemos poder ver Problemas de vecinos Por llamarle Algunos casos De deslinde En que Al construir bardas Una se tomó Una porción Se afectó Medidas del otro Cuestiones de Incumplimientos de trabajo Ya ve que en la vida Cotidiana Tenemos que contratar Carpinteros Herreros Electricistas Mecánicos Entonces Todo ese tipo De situaciones Pueden acudir Al centro Ya sea Cualquiera de las partes Este Ya sea el afectado En este caso Podemos decir Que a veces Son afectados Tanto que el que Preste el servicio Como el que solicita El servicio Una vez por incumplimiento Y otra por falta de pago Aquí vienen Y de manera Pues Vamos a decir Voluntaria Confidencial Y gratuita Tenemos un procedimiento Flexible Que también Dependiendo de las circunstancias Del caso Nosotros buscamos Un lugar Para que sea De la forma Más rápida Es más Cuando nosotros Empezó a funcionar El centro Pues A veces Fue creado Con la idea De que usted Viene hoy Y si no tenemos En la agenda Nada Inmediatamente Le hagamos la audiencia Pero ahorita Por necesidades Que se ha ido ampliando Pero Yo le puedo decir Que es un procedimiento Mucho más rápido Que un juzgado A veces En la primera audiencia Ya las partes Se ponen de acuerdo Se hace el convenio Que diré Ocho días Diez días Muy tardados Procedimientos Que hemos llevado Pues tres audiencias Cuatro Dependiendo de la complejidad Del asunto Y en materia mercantil También hemos manejado Muchos asuntos Por ejemplo Ahorita vemos Que tenemos Las casas De financiera De crédito Que dan dinero Y otras Pues se hacen A través de un contrato Entonces cuando las partes Ya no pueden pagar Ya sean ellos Que soliciten A la financiera O la financiera Ha venido Aquí Ante nosotros A solicitar el servicio Y que ventajas tiene Pues que hay un convenio Que ya En el momento Que se lleva al acuerdo Ya no se siguen Generando intereses Para las partes Entonces se cuida Aquí que no se caiga En la figura De la usura Manejamos eso Y se le da opciones A la persona Al acreedor Al deudor Que le dé opciones El acreedor Para por llamarlo De alguna forma Para que vaya pagando Dentro de un plazo Y dependiendo también De las opciones De pago Van a ser Las bonificaciones O con donaciones De los intereses En materia penal Hemos visto Ahorita En delitos Vamos a decir De querella En el sistema Tradicional Por ejemplo Daños en propiedad Ajena Un choque El comúnmente Una lesión Pero ahorita Va a entrar en vigor Con las reformas Al nuevo sistema De justicia penal Nos vamos a regir Por una ley Nacional De medios alternos De justicia De controversias En materia penal De controversias En materia penal Y entonces Ahí que se va a buscar Que la víctima Se le sea reparado En el menor tiempo Este El daño A través de aquí Se va a llevar Acuerdos reparatorios Ese que va a ser Canalizado a través Del juez de control Para que se lleven Las audiencias Bueno Ahí lo tiene usted Acérquese Al tribunal superior De justicia Estaba ubicado Allá en la avenida Central Avenida Patricio Toro de Regín Al fondo Pueden encontrar El área de justicia Alternativa Ya vio también Los números de teléfono Para que usted pueda Pedir una cita Con su extensión Y ahí le dicen Para qué día Y a qué hora Le dan la entrevista Lo entrevistan a usted Para saber cuál es El problema De usted el nombre También De la persona De la otra parte Lo manden a llamar Y bueno Avancen en esto De la conciliación Así que ahí lo tiene usted Utilícelo Es un área que le digo Ya tiene ocho años De estar funcionando Ha dado muy buen resultado En diversos rubros Ya le digo Como usted escuchó Mucha gente se endeuda Y deja que su deuda Pues pase mucho Porque no busca La manera de cómo resolverlo Ahí Ahí lo puede resolver Y ponerle punto final O dejar de pagar Tantos intereses Intereses Sobre intereses Ya sabe cómo se las gastan Este tipo de negocios Hay algunos mensajes Que me hacen llegar Hay mucha preocupación Precisamente hoy platicaba Con gente que trabaja En el sector salud Sobre las reformas Precisamente En materia de salud A la ley de salud Van a cambiar muchas cosas A partir del 15 de julio Y hay que estar muy pendientes De esto Aquí me comentan Me dicen Buenas tardes Recurrimos a usted Para que investiguen Con los diputados La aprobación De la reforma de salud Donde el IMSS Será como el seguro popular Solo cuadro básico Y nos digan Si ellos son nuestra voz En el Congreso ¿Qué parte del pueblo Dijo que la aprobaran? Noticiero es el único Que saca al aire esos temas La ciudadanía Está preocupada Por no saber Qué va a pasar Investiguen La nueva ley de salud Que privatiza Todo el sector Y ahora deberás pagar Un seguro de salud Para operaciones O tratamientos graves Y cuando nuestra voz En las cámaras Lo autorizó Ya no hay marcha atrás Me comentan aquí Sin lugar a dudas Es un tema Artamente interesante Porque van a cambiar Muchas cosas Ya no van a poder Por ejemplo Quienes tengan Por decirlo así Que cotizan en el IMSS Y en el IMSS Se tienen que apegar A un solo sistema Y bueno También Quienes no tengan Ninguno de esos dos servicios Si solo acudan A hospitales públicos Pues obviamente Van a tener que pagar Por su tratamiento Hablando por ejemplo De temas como la diabetes Hay mucha información Que falta Por dar a conocer En ese sentido Vamos a buscar Como no Y se los vamos proporcionando Me dice aquí Por favor Bueno En el mismo sentido Me pregunten Al respecto Me dicen aquí Algo sobre la familia Me mandan un video Es largo este video Pero le pido Que lo veas Reflexiones Hay algo que hacer No podemos estar pasivos Ante lo que está pasando En el país Soy Fernando Tus Y la verdad Que cada vez Que vemos tu reportaje Oiga esto De que Campeche Y todo lo mal que está Sobre todas las calles Se me quite el hambre Él es de Ciudad del Carmen Pues se te va a quitar más Porque vamos allá A Ciudad del Carmen también A darle una vuelta Al municipio A ver cómo está En qué condiciones Lo están dejando La verdad es que La gran mayoría De los municipios Están en el completo abandono Los dejaron morir Los alcaldes ¿Qué pasó con el nuevo puente De la unidad Que conduce A Ciudad del Carmen Con Isla Guada Ya se va Ortega Bernés Enrique Iván El alcalde De Ciudad del Carmen Y nada ¿Cómo es que se van Tan tranquilos Sin haber terminado Esa construcción En cualquier momento Se viene abajo Ese puente Y ocurre una desgracia Mientras que El gobernador del estado Y el presidente de Carmen Ya están maquilando Sus cuentas Para emprender El vuelo Me dice un ciudadano Ahí está el punto Igual me mandaron fotos Sobre calles En pésimo estado Y mucho más Más adelante Se los voy a presentar Porque esos tienen fotos Y también videos Voy al corte comercial Regreso en un momento más Con más información ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!